Música Quiero un sonido incapaz de hacerte Tanto bien que puedo darte una sombra más No quiero hablar así no bailarás Una noche del verano Tres palabras, no quiero nada No quieras que te engañe cuando vos te vas No quiero, no me engañes, te voy a engañar Cuando quieras que te pime, cuando quieras que me salte Cuando quieras que te abrí Corazones me agradecí, ahora tengo un niño Y cuando quieras que te engañe cuando vos te vas Cuando quieras que te abrí Cuando quieras que te abrí Cuando quieras que te abrí Las canciones siempre lo mismo No quiero que sea otro Quiero hablar más de vos Quiero escuchar más de vos Quiero sentir hablar de vos Si no estoy con vos Quiero hablar más de vos Quiero escuchar más de vos No quiero sentir hablar de vos Si no estoy con vos Quiero hablar